En ACCIONA comenzamos el año 2016 con la puesta en marcha del nuevo Plan Director de Sostenibilidad 2020. A través de esta herramienta de trabajo, continuamos implantando criterios de sostenibilidad en todas nuestras actividades y en el día a día de la operación de nuestros negocios. Frente a fenómenos globales como el cambio climático, el aumento de la demanda de energía, la escasez de agua o la necesidad de dotación de infraestructuras, ACCIONA pretende desempeñar un papel clave mediante la inversión en tecnologías renovables, soluciones e instalaciones hídricas y el diseño, la construcción y la operación de infraestructuras sostenibles. Esta es nuestra principal contribución y el compromiso que adquirimos con nuestros grupos de interés. Y para dar respuesta a este compromiso, el Plan Director de Sostenibilidad de la compañía establece objetivos anuales en cuya consecución hemos avanzado notablemente durante 2016 en cada una de las siete áreas en que se estructura. En el área de sociedad hemos implantado el procedimiento de gestión de impacto social en 82 proyectos durante 2016 y hemos continuado midiendo el impacto socioeconómico ambiental de nuestras actividades. En lo referido a la mitigación del cambio climático, hemos cumplido con el importante objetivo de convertirnos en una empresa neutral en carbono, con un balance neto de cero emisiones, evitando hasta 14,8 millones de toneladas de CO2, gracias a la generación de energía a partir de fuentes exclusivamente renovables. Cuando trabajamos en el área de medio ambiente, nos centramos en dar respuesta a retos como el estrés hídrico o la protección de la biodiversidad. En este ámbito hemos generado en 2016 un impacto positivo sobre el planeta de 510 hectómetros cúbicos, cifra equivalente al consumo anual de agua de 10 millones de habitantes. En lo referente al buen gobierno de la compañía, en 2016 el Consejo de Administración ha aprobado una nueva revisión del Código de Conducta, avanzando además sensiblemente en la implantación del modelo de prevención de delitos y anticorrupción y en la integración de las políticas de protección de los derechos humanos en el mapa de riesgos de sostenibilidad y en los procesos de toma de decisiones. En el área de las personas se ha conseguido disminuir el índice de frecuencia de accidentes de empleados propios en un 4,7% respecto a 2015, mejorando de esta manera nuestro desempeño en materia de seguridad y salud en el trabajo. Hemos avanzado también en el análisis y gestión de riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo de nuestra cadena de suministro, llegando a alcanzar un índice global de clientes satisfechos de un 97%. Y en fin, en la búsqueda de soluciones innovadoras sostenibles, ACCIONA ha logrado su objetivo de mantener una cifra de innovación sobre venta superior a la media europea, con un ratio de intensidad innovadora de 3,2. En resumen, durante 2016 ACCIONA ha desarrollado eficazmente una gestión del negocio responsable, comprometida y sostenible. Y hemos sentado las bases para que a partir de 2017 puedan alcanzarse los ambiciosos objetivos que nos marca el nuevo Plan Director de Sostenibilidad 2020, con el propósito último de que la compañía continúe desempeñando un papel relevante en la ineludible transformación global para el desarrollo sostenible.